yo que pasa chavales hoy os traigo una partidica bien sexy me puedes explicar por qué tiras el 1 cuando terminan ser los otros minions no me acordaba que salieron los minions ah no me acordaba bueno pues nada hacha de mierda porque te vas a comer mitad de vida de poco mira mira y yo sólo te voy a decir que estás perdiendo línea contra un control no por nada pero no valen partidas del anterior season y que como me hayas dicho tío que si al coach y me traigas una partida de la season pasada te voy a asesinar tío y yo me puedes explicar por qué tiras el hacha tan mal en plan puedes darle a los seis no o la han quitado o sea hola en el feo al chat no le calculo todavía y las primeras veces que juega bacha a vale vale te perdón entonces pero es verdad o lo tienes maestría 8 tú también no no lo tengo maestría 2 yo tengo de la season pasada mejor dejado mi coach para otra semana genial yo qué rico está el puto chat con bluestón tío cero maná gastas loco voy a ir lo que a leen o ves que está la aracna ya al lado menos mal que no que no se ha ido ya lo voy a matar pero vamos a que la aracna está uno de vida hostias está uno de vida wow estepsis cabrón porque no la podéis bloquear y yo te mueves muy raro le tengas que haber body bloqueado aquí eh mira como que te mueves como que te mueves para la derecha sabe mira aquí échate para la izquierda ahí mira como que te vas para la derecha sabe extraño que te subo el 1 o el 2 vale el 1 y el 1 está bien eh he visto que hay peña que se sube el 2 y tal lo que pasa que luego no sé si se sube en el 1 o el 3 pero es que me hace como que el 1 es useless y el 2 por lo menos tiene la habilidad para escapar aunque bueno yo creo que con el black o sea con la build que se hacen ahora los chucks de blackthorn y luego el trans me subiría el 1 y el 2 y el 3 no te lo subes pues te vas a curar un montón igual que pasa whiplash debería suspenderte suscribirte eso se llama vender al compi yo creo que es simplemente estar empanado un queso frito que yo que hambre mantras de repente no pégale eh no lo ulteres eh no lo ulteres eh ¿dónde vas? pégale un básico por lo menos lee la mente son demasiadas demasiadas horas este juego son demasiadas horas te puedes backear eh ah vale la puta música de la next gen tío joder tiene 8 horas con chuck para tu información combat lo tengo al 10 y probablemente lo tendría al 30 junto a todas las moors antes chuck estaba roto en la season 1 y demás ahora es una mierda pero partida carriada por el withhen si pero porque no está suscrito withhen aquí tienes que aprovechar para meterle todos los minions tienes que ir a hacer proxy y demás ahora ¿quién era el fendril que fallaba todo? bug tienes que guardarte ese 1 para asegurar te puede llegar una tela por detrás y robarte el bufo be careful be careful dicho creo que ahí en la zona había gastado el tipar en medio ya pero después ya no estaba en medio o sea lo te digo y podía haber vuelto a la línea simplemente que se ha baqueado o ha vuelto media hora tarde pero porque pero porque esta gente es horrenda tío este es el problema hermano que no os castigan ningún error que tenéis tío y me tocan los huevos me tocan los huevos porque quiero veros llorar tío y que digáis hermano porque me están follando tío no que os haga bien una partida cuando en verdad lo estéis haciendo mal ¿sabes lo que te digo o no? si 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 ah vale que está en cama de la pena al menos mal tío el rune de forged está roto ahora ¿verdad? hermano que si te das TP en 2022 tío vale una pregunta abierta eh rune de forged eh ¿se aplica con el low? eh la verdad no tengo idea genial ¿y para qué te lo haces? para el no cap de la ulti estaba probando el sí 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 vale es malo que pasa si te haces una penta tío viene Skrillex a tu casa ¿o qué tío? a tocarte aquí un concierto ¿esto qué es? por Dios que yo sabes que tiene que coger la petunia esa ¿no? todavía no sabía literal era mi primera partida de la season ¿no? de la season y se la manda a Julio aquí ¿no? de cabrones sois tío es que sois unos cabrones tío no lo tomáis en serio prepara el invader prepara el invader ahora para el low no te eches para atrás prepara el invader el low ¡oh! me voy a girar lástima prepara el invader el low hermano ¿qué son esas hachas tío? no limpias de un hacha ya para que tienes los haz proxy por favor haz proxy por favor dime que sí dime que sí papi vaya bueno supongo que podéis matar a la tela te da mejor una wave by the way 154 de oro literalmente te da mejor una wave yo with heng ves hermano así sí tío porque estás perdiendo la experiencia la wave no sé la verdad que skrillex en mi oreja me está molestando no te lo voy a negar es parte en piola para el siguiente coach te pediría por favor que uno le des al F8 para que se te vea el FPS y demás aquí este lo intenté poner el F8 y no y yo una vale no pasa nada me explicas esa ulti quería limpiar la línea y yo y este y el uno para que está picha que te queda un segundo que no te quedaban nueve vale y otra cosa quítame la música por favor si es que también la tengo en aleatorio entonces no sé no sé para salir cada partida tío te imaginas la ulti aquí por matar al Tato ese por ejemplo es malo puto Horus tío te puedes no vaquear por favor vaya y otra cosa o sea no es worth mejorarse el TP a full que es esto que es esto porque los nuevos objetos toma ahí 200 de culo en el TP what que ha pasado has tirado el 1 pero y yo esto no sale cuando te puedes tepear con el 2 o ahora también te marca el tiempo que te queda de protecciones no sirve solo con este con este marca aquí me puede explicar a alguien algún main chat donde está Uballea cuando se le necesita tío o es un bug porque no se ha tepeado con el 2 ha sido una animación rara ojo no no lo vas a matar porque no tienes blink tienes un chuck con TP bug visual si verdad algo zumbate y yo a tener una habilidad que quite mucho para asegurar porque te pueden robar el buff en cualquier momento tío no se te peor el 2 ya pero el 2 estaba en cool eso te lo cuento igual vale te podrías soltar un hacha traviesa ahí en mini backcamps no cuánto llevas jugando con tecla y ratón vale bueno es un periodo de de acostumbrarse ya en plan si te ves un poco lento lo que sea a ver si te ves excesivamente lento pues te lo digo tienes problemas sabes pero estoy viendo cosas normales vaya buen paseíto en vez de ir a hacer proxy con un breastplate o barra mystical en vez de un hair war para una tela pero bueno hay que probar los ítems nuevos también es verdad Kieran también es verdad que guay el 2 de ver si y yo puseas donde vas creo que iba a rotar ya no llegas y si vas no vas a subir para nada te lo digo yo ya no rota has perdido una wave no robas lsp no robas backcams me tiras una hasta cuando está el buffo ya hecho y yo cabrón ahí f3 no te te ves ahora si ahora si vaya por dios torretazo de gratis vas a ultear vas a ultear muy pronto picha tienes que ultiar al dalatos cuando caiga aquí te vas no creo que te mueras ahora mismo pero vamos ratas solo controlas como para coachearla eh si el caso es que no me tengas un agar tío y ya me explicas que estas haciendo con la tunnel vision brother osea porque te estas desposicionando así es para meterle un hache al aire porque no te esperas a que caiga la pena ese dalato está muerto ese dalato está muerto tienes que tirar más el 2 no lo estás tirando apenas para las protecciones y demás tío no sabía que el 2 te daba protecciones ahorita que lo estas comentando vaya por dios tío no alas no tío no me toques los huevos por favor tp at en vez de tía el 3 tp at le fuerzas en el salto y luego lulteas ¿quién es el aracne tío? no sé era un random el 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 te puedes mejorar el tp porfa te vas a hacer un caducus que guay ay como no te da la pasta te haces un breakplay genial te vas a pillar bitch o un blink yo me pillaría bitch personalmente pero porque llamaría blink de primero vaya no por nada pero bueno igual contra un tatos persephone horus atena anur igual tuviera venido bien una bitch igual vale vale ultea su ulti ultea su ulti el el o te has dado cuenta de lo que acaba de pasar de ahí hermano aprendiste bien el que si que justamente cuando cayó nos la tire y la tire despuesito y apenas la alcance a dar cuidado darle no d ad Uso de habilidades extraño, ¿no? Pero bueno Yo en Luna U16 ¿No has puesto exclamación coach antes? Ah, sí, otra persona Kyo, ¿te has mejorado el hair warp Pero no te mejoras el breath play? ¿O es el hair warp mejorado? Sí, está mejorado El que todavía no mejoraba es el breath play ¿Y es mejor hacerse un caducus al 1 En vez de mejorarte el breath play? Con lo roto que están los nuevos mejoras Creo que no, pero... Era una pregunta sarcástica, en plan, ya sé que no Sí, 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 sí Vale, vale Pero mira, también Pero al 1 Pero al 1 ¿Y el blue no o no? ¿On my way a dónde? ¿A dónde tienes que ir on my way? ¿A la línea de la nur muerto durante 20 segundos? ¿O al 1 al nivel 16? Hermano, ¿quieren farmear? Que luego me estás al nivel 17 en el minuto 24 ¿Qué pasa, Albor? Eso es lo que diferencia a los buenos solos, tío De los mediocres Bueno, si tienes un TP Para empezar ese TP tendría que haber estado mejorado hace medio año Segundo Si estás contra una Atena ¿Qué pretendes? ¿A un rotar a una Atena? No Tercero Saca farmeo, tío Está tu blue Está su blue Está la wave Está, tío, mi madre, tío Esperándote a que te la farmees también, loco O sea... Y ahora me vienes aquí y me dibeáis Un Fenix aquí random Y te mueres O sea... Estupendo, loco Y ahora para que se hagan la gol Pues claro, habéis muerto 4 Por nada, hacer la gol Genial Estupendo esto Magnífico No tienes Caliz Me acabo de dar cuenta ¿Te la has vendido? No, no, no No lo compré Ah Vale Y yo, que hambre me ha entrado, ¿no? ¿Qué le ha pasado a Payman? Debería hacer un top de las peores jugadas de los coachs Pero eso es demasiado BM Eh... Una cosa va a hacer mejores momentos Y otra cosa va a hacer Peores jugadas de coach Hermana, aquí la peña está para aprender, ¿sabes? Yo le digo que es una mierda y ya está Ya no lo hacen más Mentira, lo van a seguir haciendo Pero por lo menos se lo digo No sé, por lo menos que tengan un poco de vergüenza, ¿no? Vale Por lo menos me ha podido bloquear la ulti Me sirve Puedes ir a pushar Gracias Vale Ok Ok Y yo cabrón Te da ciento y pico protecciones El dos Es una fumada Madre mía No importa si soy bronce en ranker Hermano, mientras sepas blinquear Tío, y tirarme habilidades Sin parecer que acabas de empezar a jugar Te hago el coach, loco ¿Por qué no la has ulteado antes? ¿Vas a forzar la ulti antes? ¿O me vas a decir por qué era porque sabía que la tena La iba a ultear y querías desposicionarla? No, ¿verdad? Puta, bro Y todo eso Blinquea, blinquea Blinquea, blinquea ulti Bien Te va a caer el copy Ya, de esta no va a haber recibido un youtuber Es lo que es Te puede ser el 3, eh ¿Cómo le hago para grabar un game? Y yo una pregunta, tío Una cosa es que os diga lo que tengáis que hacer Y otra cosa, tío Es que os mastique la comida Os haga una paja, tío Y os busque una novia, tío Cabrones ¿Cómo vais a grabar, picha? Pues búscate a vida, tío Para grabarlo ¿Pero esto qué mierda es, tío? ¿Tenéis una cara, cabrones? Vale, buena teamfight En general Yo era Muchas gracias, mano, por esos 3 meses, brother Farnir y Amaterasu es la manera más rápida de hacer un FG Eh, supongo, ¿no? Vamos, yo diría de fe con crítico, ¿ya? Recomendaría que tenga instant casting Ya tiene instant casting Yo no tenía chat con instant casting en el 1 Vaya, por Dios En el 1 es con el 1 En el 2 y en la ulti si lo tienes, ¿no? Sí, sí Pues está bien Vale, bueno Eh, habéis hecho una mierda ahí En vez de resetear con el fire Habéis ido a divear una torre No sé por qué, pero bueno TP 280 segundos de good luck Eh, bueno Buena ulti de la perciación Deberíais ir a la derecha Más que nada para que el otro equipo encima Que os han quitado todo el fire Que no se hagan la oni Pero bueno ¿Te mejoras el bluestone? Eh, sí ¿Cuál te haces? ¿El de izquierda, I guess, no? No, el rosa ¿El rosa? Si Eh, no está mal, ¿no? Eh, no está mal, I guess Para combinarlo con el 3 y demás No está mal Pero es que no te he visto pegar la lur Supongo que Y espero que le pegues Porque eso es para quitar ataque speed, ¿no? Si Ahora quitar ataque speed Y creo que quitar protección Espero que tu siguiente ítem Sea un espectral, by the way 1-3, 1-3, 1-3 Vale ¿Dónde vas? ¿Qué estás haciendo? Estaba queriendo zonear un poco Aunque tuviera poca vida Bueno, es que estaba zoneando Y yo una cosa, brother Una cosa ¿Qué está zoneando aquí? No, en serio Esperate, esperate Esperate, esperate ¿Qué está zoneando aquí? Eh, la team no ha hecho nada O sea, lo único que has hecho Ha sido gasarte O sea, posibilidad de morir Y gasarte blink Pero bueno Ya te ha salvado el morir la teamfight Ahí es Creo que es por tu H Gracias Gracias, Horus Este web va a quedar Gracias Vale, a Chita O sea, de esto rosa Poco value, ¿no? No del todo Yo me hubiese hecho el otro, la verdad Tienen tres squishy targets El Tannaton no se ha hecho nada de defensa La Persephone tampoco Y el Anur Tampoco, evidentemente Y la Atena va medio-medio, creo Porque he visto que le quitas Evidentemente Menos que los demás Pero no tampoco Como a Horus Yo creo que el otro es mejor Y tenía Con Chuck, sobre todo Igual, yo que sé Con un Bamana Igual no, ¿sabes? Igual Yo que sé, tío Pero con un Chuck Quizás yo me haría siempre la de la izquierda La verdad Eh... Nice body blocks Ah, la Persephone se ha hecho O ha sido por la ulti de Atena Ha sido por la ulti de Atena No ultes, no ultes Ahora sí Nice Nice Qué rico Vale Pues aquí tenéis que tirar Fenix Ten cuidado con el Anur Ah, está en derecha Que está haciendo el Uler, tío Vale Pues ahora de aquí Tenéis que backear Y ir al Fire Instant O ir el tirón Y ya ¿Cómo se ha quedado, cabrón? Vale Y yo, ¿cuánto dura esto? Ah, es que ahí me quedé viendo las stats un vuelo Ah, vale ¿Alguien está reportando el vídeo? Ah, dijeron que reportáramos a la Anur porque estaba flameando Ah, me han violado ¿Quién? Sonic 70-1 Lo denunciamos Ah, no sé la verdad Eh, una cosa, pero O sea, me pones esta Me pones las Bulls, pero Pero las stats, ¿no? Cabrón Ah, yes ¿No? ¿O sí? No, no, no Me quedo en esa pantalla un buen rato Genial Eh, bueno Eh Ha estado regulera la partida, la verdad Eh, te he visto haciendo cosas bien y otras cosas mal En línea Eh Extraño La verdad tu gameplay Eh Hachas mal posicionadas Eh Primera wave horrible Te estaba enfocando demasiado El blue te lo has hecho mal Has aprovechado un poco el bluestone Del Chuck al principio O sea, como que La deja que te pushear y demás No sé por qué Pero bueno Eh Luego Eh Medio, medio Lo canqueo que te ha hecho el Arachne En el sentido de que Como que estaba medio Empalado en el primero Luego en el segundo Ha estado bien Pero El primero se podía haber salvado Se podía haber salvado Si hubiera ido fuera O simplemente Podía haber matado Al Al Estepsis La verdad Y luego el trato ha llegado Y no lo has hecho de blog Pero bueno Corregible Mejorarse el TP Fundamental Con los rotos que estás Si te haces TP Te tienes que mejorar El que te quita Cubland de los 90 segundos Y eso Luego la build Eh Bueno Yo me haría bluestone Eh Vale, el rune de forge Me parece bien Pero luego Tienes que hacer Eh O trans O breathplate O sea Un hairguard Me come los huevos El hairguard ¿Para qué quieres un hairguard? ¿Para rotar antes Para pegarte con la perséfone? No gracias No gracias O sea No, ya te digo yo Que la perséfone No te va a matar De una habilidad Y estar el día Conte una tena Te sube a tres huevos Eh Prefieres Prefieres el cooldown Un millón de veces Y estar safe Contra los canquillos Del tatos Barra orus Luego invades Asegurar siempre Con el uno Tío O con algo Tío No puede ser Que el buffo Eh No lo asegures Solo te hagas básicos Eh Otra cosa Rotaciones Eh Y vaqueos ¿No? Vaqueos Te has vaqueado Medio extraño Varias veces ¿No? El primer vaqueo Ha estado bien Pero el segundo Te has vaqueado Muy mal Porque no tenías Nivel 12 Ni nada Y podías haberte quedado Perfectamente Un par de ways más No has hecho Ningún proxy Cosa que es malo Teniendo en cuenta Que tenías Un montón de presión En la jungla Y en la solo Y eras un puto chac Eh Y luego Rotaciones y tal Bueno Eh Han sido Medio úsles Algunas Otras En las que has hecho Prácticamente nada Como por ejemplo La de la gol ¿No? Que has entrado Te estabas tanqueando Los básicos de la nur Por alguna razón Que no entiendo Y en vez de hacerte Un caducus Te tendrías que haber hecho Un espectral ¿Por qué? Porque el atalantas ahora Da crítico Punto Y se la ha hecho de segundo Y también se ha hecho Un windemon Entonces el caducus Te sobra Y te haces espectral Y luego te haces el caducus Si no te haces el trance Evidentemente Si te haces runes forged O blackthorn Trance Y luego te haces Eh Breathplate Claro Es que esa build Eh No puede llevar breathplate Tienes que hacerte Defensa mágica del tirón O Hacerte un early discord Que es bastante regulero Y luego hacerte espectral O directamente ir Espectral Y luego genjis O genjis O bulwar O pestilent Y luego el espectral ¿No? Y de último Pues ya hacerte el caducus Eh Luego relix Yo me hubiese hecho Unas beats Eh Pero bueno El blink Creo que has tirado Cero blinks Y uno ha sido Pa' huir Eh O bueno Igual si que has tirado Alguno Pero vamos Creo que no ha sido Del todo decisivo Pero bueno Eh Tampoco es que Hayas necesitado Las beats Para nada Porque no te han Te han Mucho ni nada Bro Eh Algo más Eh Nada más Creo ¿No? Simplemente Tienes que tener Más en cuenta Que el 1 Y el 3 Están rotos Para las teamfights El 2 Para que quieres Te pegarte Una teamfights O sea No sé que tengas que huirte O tengas que Que pegar más daño Y tal Pero es mejor Siempre tirar 1-3 En las teamfights Quita el ataque speed El charco Ese es monumental Tío Para el movement speed También Y tienes que tener En cuenta la ulti Eh Creo que en esta partida No te ha pasado Pero bueno Simplemente Cuando hay peña Que Bueno si Si que te ha pasado Contra a Persephone En medio de hecho Que en vez de tirar 1-2 Te la has saltado Por la cara ¿Sabes? Tienes que tener en cuenta Eso El kit rival Siempre te pueden saltar La ulti Porque la ulti Es una mierda Eh O tirar bits Si te tiran bits Ya es win Pero si te saltan Pues ya me dirás tú ¿Sabes? Cuál es el value Por lo demás Bueno Eh Se nota que te falta Todavía practicar Con tecla y ratón Está claro Pero vamos Eh Sigue practicando Y ya está Y mantén las Esperanzas De convertirte en un Gran player Eh Vale Pues Nada más Amigo Creo que ya Tienes que tener en cuenta No 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 ¡Gracias!